Bienvenido, bienvenida a Más Allá de la Salud. Espero que hayas tenido una grandísima semana. Y hoy vamos a hablar de nutrición, concretamente de qué alimentos previenen enfermedades cardiovasculares. Porque estamos acostumbrados a ese anuncio de Danacol, tomar Danacol para que no te suba el colesterol. Estamos acostumbrados a que nos machaquen y nos bombarden con publicidad. Quizá luego hablaremos si más engañoso o no. Pero creo que hay mucho desconocimiento acerca de este tema. Que si te quedas hasta el final del podcast vas a aprender exactamente qué alimentos son los realmente importantes. Y qué alimentos, o mejor dicho, de qué alimentos estás preocupándote de más. Que o no te están causando un beneficio a nivel de salud. O están causándote a lo mejor un beneficio neutro. Es decir, no te están aportando nada. Y para eso, como siempre, tenemos a nuestro nutricionista Carlos. Que hoy vamos a aprovechar más y vamos a estrujarle el cerebro para que nos diga exactamente cómo tenemos que comer para prevenir enfermedades cardiovasculares. Y sobre todo, que no nos engañen. Bienvenido amigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por la acogida de nuevo y un placer estar de nuevo por aquí para poder seguir aportando nuestro punto de vista, esa parte científica, esa parte también de la experiencia en aspectos de alimentación y nutrición y poder aportar información de calidad. Genial, genial. Genial, genial. Bueno, vamos a entrar de lleno. Os comento un poquito por encima de lo que vamos a hablar. Como os comentaba, primero, productos que realmente parecen sanos. Pero pueden perfectamente estar incrementando el riesgo no solo cardiovascular, sino simplemente que incrementemos de peso, que también es algo bastante importante. Luego también vamos a hablar de realmente qué alimentos debemos utilizar o priorizar para prevenir esas enfermedades cardiovasculares. Vamos a ir siempre hablando con ejemplos para que lo entendáis todo. Y luego esas pautas finales de cómo organizar nuestra alimentación para que sea sobre todo eficaz y que al final esa enfermedad cardiovascular, que es especialmente temida a medida que vamos cumpliendo años, que sea cada vez que minimizar las posibilidades de que suceda. Empezamos hablando de qué productos parecen más sanos, pero realmente no lo son. Creo que yo incluso también he caído un poco en esto. Todos estos productos light 0%, Carlos, ¿qué me puedes decirnos de ello? Exacto. Ahí sobre todo hay una amplia gama de productos del producto real o principal que se establece al inicio en función de la demanda que va habiendo en base a las modas, las tendencias, los hábitos, esos cambios. Se han ido adaptando con el paso de los años y si echamos la vista atrás en torno a 10, 15, incluso 20 años, se ha podido ver productos bajos en grasa, bajos en azúcares, ricos en fibras. Ahora actualmente hay bastante tendencia con alimentos ricos en proteína y siempre es eso bajo en o 0% en o alto en otro nutriente, siempre buscando ese atractivo. Y bueno, en lo que respecta a la parte cardiovascular, sobre todo el aspecto de los alimentos ricos en azúcares y ricos en grasas, pues sobre todo ahí lo que se busca es que sean productos que capten más la atención de la población, de la persona. Que en este caso pueda tener una diabetes y que, por ejemplo, consuma unas galletas o unos cereales sin azúcar. Pero bueno, hay que ir un poquito más allá, hay que ir un poquito más a fondo, ver realmente si no tienen azúcar pero quizás tienen más contenido en grasa para que sean más palatables, porque si no serían prácticamente incomestibles y en muchas ocasiones esto lo que nos lleva es a tener una parte de relajación, ¿no? Si somos una persona que tengo un problema, como decía, de azúcar, diabético, pienso que al ser un producto 0% azúcares voy a poder consumir un poquito más. Quizás acabo consumiendo más cantidad de la que en un producto normal consumiría. Y seguramente, si tengo, esto es generalizar lo que voy a decir ahora, pero si tengo una diabetes quizás tenga también sobrepeso u obesidad y quizás el contenido energético sea importante. Entonces esa relajación, al pensar que es un alimento bajo en azúcares, me lleva a comer incluso más que en el producto normal, ¿no? Y entonces ahí entramos ya en esa disputa de si realmente me interesa que sea cero, mejor un producto normal, es algo muy a tener en cuenta. Y que, o sea, existen realmente, estoy un poco a título personal, ¿cómo podemos diferenciar un alimento light o 0% que sea saludable de un alimento light o 0% que no lo sea? Ahí tendríamos que ir 100% al foco de los ingredientes, ¿no? En el caso de productos, todos los productos, todos los alimentos que estén envasados o procesados, pero mínimamente procesados, van a tener un listado de ingredientes. Si nos vamos ahí a ese listado de ingredientes y vemos realmente qué contienen, es lo que nos va a dar el valor, ¿no? Muchas veces la población suele irse a la tabla de alimentos, a la tabla de valor nutricional, mejor dicho, en la que aparecen, pues, parte de grasas, parte de hidrato de carbono, con sus azúcares y la parte proteica y otros aspectos. Entonces, si nos vamos a la lista de ingredientes, vamos a saber realmente si se está reduciendo o no en ese contenido que nos dicen en la parte principal y concretamente ver cómo reajustan para que ese alimento sea comestible, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, es el de las galletas 0% azúcares, típicas galletas que todos conocemos, María, que son bajas en azúcares, aumentan el contenido en polialcoholes para que sea más o menos dulce, pero el aumento de una grasa vegetal para que esa galleta sea comestible, para que esa galleta tenga ese crujiente, tenga ese atractivo, está muy diferenciado. Entonces, en términos calóricos, una galleta 0% y una galleta normal es exactamente igual. Es lo mismo. No, es el claro ejemplo que solemos ver a veces en pacientes o en familiares incluso que dicen, ¿no? Como estas galletas porque son bajas en azúcares, pero sigues comiendo medio paquete de galletas o el paquete entero. Y eso también es un problema. Sí, al final vemos como que es 0% y a mí me ha pasado. Exacto. Me como de más. Y vale, está claro que estos alimentos se venden como sanos y realmente no lo son tanto. ¿Existen realmente... o sea, es correcto o podemos atrevernos a decir que X alimento incrementa el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular? ¿Eso sería real? ¿Y sí o no? ¿Y en caso de que sí, qué tipo de alimentos? Como casi todo en términos de salud, la respuesta sería depende, ¿no? Pero en gran medida o en gran parte de la respuesta sería que sí. Es cierto que al final un consumo bastante alto de alimentos ricos en azúcares, ricos en grasas, sobre todo grasas trans, etc. Sí que va a llevar asociado esa parte de tener una alimentación de poca calidad, sobre todo desplazar alimentos que tienen un mejor valor nutricional, como puedan ser frutas, como puedan ser vegetales. Y centrarnos en aquellos alimentos que, o productos más bien, que tienen un mayor procesamiento. Entonces esto en un corto plazo no tiene un problema, pero en un largo plazo sí que es donde viene el problema, ¿no? Si desde mi nacimiento hasta los 15-20 años estoy consumiendo alimentos muy procesados, pues bueno, ya tengo ahí seguramente un cuarto de mi vida con ese tipo de alimentos y desplazando otros que podrían ser mucho más interesantes. Sí, sin duda. Básicamente lo que viene siendo, hablando mal y pronto, comer mierda, habría que quitarlo o reducirlo a consumo muy, muy ocasional. Exacto. Vale, perfecto. Sabemos que hay que dar mucho cuidado con productos light y productos 0%, entonces vamos a entrar ya en pautas directas de alimentación para personas que quieren prevenir enfermedades cardiovasculares, ¿no? Yo, como paciente, digo, Carlos, tengo un historial familiar a lo mejor de infarto, quiero optimizar a través de alimentación para que el riesgo sea el mínimo. ¿Qué pautas como nutricionista podrías darnos? Exacto, esa es la pregunta típica, ¿no? Me pasa esto, ¿qué hago? Ahí debemos de priorizar, es decir, vamos a lo que realmente importa, vamos a lo que realmente hay que prestarle atención y concretamente es la base. Sí, pero la base de verdad, no la base que venimos viendo desde hace también ciertos años atrás va cambiando, es algo que ha ido cambiando, pero sobre todo la base alimentaria que es la de un buen valor de vegetales, un buen valor de frutas, un buen valor nutricional al final de cuentas. Y en base a eso ya empezaríamos a construir, ¿no? El edificio que le llamo yo de manera coloquial, para que lo entendamos, si no tengo unos buenos cimientos en mi alimentación, difícilmente voy a poder tener un buen valor nutricional. Es decir, no puedo centrarme en decir, tengo que comer más fruta y solamente incorporar un tipo de fruta. Debería de incorporar algunas más para que al final me beneficie un poco de todo ese grupo de alimentos y esto extrapolable al resto de alimentos en los grupos distintos que tenemos, ¿no? Entonces, esa sería la primera premisa, es decir, vamos a trabajar la base de la alimentación, vamos a ir reeducando también el paladar, esos sabores que a lo mejor nuestra boca, nuestra lengua, nuestros labios no han disfrutado nunca y que poquito a poco vayan descubriéndose, ¿no? Esto al final, si lo hacemos de manera rápida, puede ser algo muy costoso, pero ahí es donde valoramos y como siempre decimos en Revolucionar tu físico, disfrutar del proceso, ¿no? Entonces, es importante que eso lo tengamos presente. Es decir, aportar ese valor nutricional, aportar nutrientes de calidad y que a partir de ahí empecemos a ver qué detalles, qué cosas nos pueden interesar más o nos pueden interesar menos. Fantástico, fantástico. ¿Y qué me dices de los superalimentos? Porque también, igual que se venden un poco productos light como solución o como suplemento a alguna carencia o no, creo que no está bien dicho como suplemento, pero sí como si tengo un exceso de azúcar, por ejemplo, pues con ese producto light me lo voy a quitar. ¿Existen realmente superalimentos que puedan incluso reducir, hemos hablado antes de alimentos que puedan provocar riesgo cardiovascular? ¿Existen superalimentos o algún alimento que pueda provocar realmente que se reduzca este riesgo o esto también es todo marketing? Hay parte de verdad y hay parte de marketing sin duda y sobre todo movimientos y tendencias, ¿no? Que esto es algo que suele pasar, sobre todo a día de hoy en redes sociales, generar un boom, generar una dinámica, una tendencia. Si nos acordamos de lo que estábamos comentando antes, si nos centramos en la base de nuestra alimentación, en aportar buen valor nutricional y ya tenemos ese piso cubierto, quizás irnos a la parte de superalimentos pueda ser algo interesante. Al final los superalimentos no dejan de ser alimentos igualmente, pero que les atribuimos un buen valor o un mejor valor, mejor dicho, a nivel nutricional. Es decir, aquellos alimentos que nos aportan pues una buena cantidad de omega 3, una buena cantidad, por ejemplo, de hierro, una buena cantidad de antioxidantes. Todo esto al final va haciendo que ese alimento parezca como mucho más beneficioso, pero no deja de ser un alimento más y un alimento que podría estar en nuestra alimentación de base, ¿vale? Entonces, alimentos ejemplo, ¿no? Que suele pasar en estas ocasiones. Una parte muy típica, el té matcha, la chía, las semillas en general. Otras, si mi alimentación no es muy saludable, no voy a ganar más salud por solamente hacer ese único detalle. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que hay que ir de menos a más, hay que ser progresivos y centrarnos de aquellas cosas que realmente nos aporten. Si no tengo cubiertos los primeros pasos, no puedo pasar a los siguientes niveles, a los siguientes pasos, como podría ser un ejemplo. El ejemplo, como decía, ¿no? Típica persona que le han detectado X cosa a nivel cardiovascular, problema de corazón, un problema a nivel de colesterol, etc. Si me tomo esto, mejoraré. Uf, difícilmente, ¿no? Si el resto de cosas pasan. Un ejemplo, sin hacer publicidad, pero creo que para reducir el colesterol todos hemos visto el típico anuncio de reduce tu colesterol en un tanto por ciento. Y a día de hoy aún se sigue haciendo ese anuncio con diferentes personas, diferentes contextos, pero sigue estando presente. No sé si sabes a qué producto me refiero, pero el que más relacionado... Lo he dicho antes, ¿no? Exacto, ¿vale? Entonces, se hace difícil no centrarnos en un alimento, en un producto que nos pueda ayudar solamente a eso, si no es todo su conjunto para ello. Y al final ese producto, Carlos, es súper prudente, pero a mí me da igual. Danacol creo que tiene unos cuantos gramos de azúcar, ¿no? Exacto. Entonces, pues, no creo yo que eso nos ayude más bien, es lo contrario, pero la verdad que no entiendo muy bien la base científica para que eso reduzca el colesterol, pero vamos, creo que al final ahí están jugando un poco con el desconocimiento y, bueno, que ojalá que la gente escuche muchos podcasts tipo más allá de la salud, porque la verdad que es que es... A mí me parece lamentable, vamos, que se aprovechen las marcas por engañar así a las personas, pero bueno... Y concretamente, Jorge, perdona que te interrumpa, tengo aquí una anécdota, una situación que se ha dado en dos ocasiones con personas en consulta, con una formación a priori bastante relacionada con la salud, que en este caso es la medicina, las cuales tomaban este producto para reducir el colesterol, es decir, que eran creyentes, por así decir, de este producto y se me hace difícil, ¿no? Entender que una persona que está dedicada a la salud, a la salud de la población, etc., consuma este alimento o este producto también, ostras, difícil. Pero bueno, simplemente aquí un paréntesis que... Que tenga formación científica, sobre todo... Exacto. Y que no entre, pero bueno, quizá ahí también hay mucho interés comercial... Correcto, correcto, yo creo que ahí es el punto más importante, sin duda. O les han dicho concretamente a esos médicos que digan o que salgan o que promocionen el producto por X motivo. Correcto. Pero bueno, eso ya nos metemos hasta donde podemos y nosotros nos cerramos en lo nuestro. Vale, vamos a hacer una pequeña recapitulación para que los que habéis llegado hasta aquí os quede perfectamente claro todas las pautas que hemos dado en este episodio. Bueno, antes de entrar a estas recomendaciones y recapitulación final, simplemente comentaros que podéis darle 5 estrellas al podcast en Spotify. Nos va a ayudar muchísimo a que más personas lo escuchen. Que os dejaremos, por supuesto, las redes sociales, concretamente el Instagram de Revolución a tu físico, que es un poco esa sección en la cual hablamos más de nutrición. Y luego, pues, por supuesto, todos los comentarios o sugerencias, los que nos veáis de YouTube, en Spotify no se puede dejar un comentario, por eso os animamos a dejarlo en YouTube, pues que también estaremos encantados de leeros a todos. Y ahora vamos a concluir un poquito el episodio, ¿no? Carlos, si quiero prevenir enfermedades cardiovasculares gracias a la buena alimentación y la nutrición, ¿qué pautas finales como cierre de este episodio nos podrías dar? Pues, sobre todo, centrarnos en lo realmente importante, ¿no? Que creo que hemos nombrado anteriormente. Y es decir, centrarnos en la parte global, no centrarnos en algo solamente específico, en un alimento, en un producto que nos pueda solucionar esa situación. Es decir, podría ser una comparación con el típico medicamento que me soluciona, entre comillas, ese problema. Es decir, no hay un alimento único que me solucione ese problema, pero sí que hay cierta variedad, cierto conjunto, cierta base que comentábamos. Y eso es lo que realmente nos va a dar una mejoría, una evolución, una progresión. Y concretamente, esto es el punto de la dosis hacia el veneno. Es decir, si solamente consumo una cosa de manera muy puntual, muy esporádica, quizás no sea un problema. Ahora bien, si consumo ese producto, ese alimento, que no es tan saludable de manera frecuente, muchas veces al día, etcétera, etcétera, pues al final sí que va a ser un problema. Y este es el clásico ejemplo de la moderación. Se ha dicho infinidad de veces, consuma X cosa con moderación. Una copa de vino al día con moderación no es un problema. Bueno, es algo para profundizar y quedaría para otro podcast, concretamente, solamente específico de ese punto, pero que sí que la frecuencia y la moderación también van a tener un punto muy importante. Buenísimo, buenísimo. Pues, bueno, obviamente aquí también habría que meter un poco el tema de ejercicio, ¿no? Porque una persona que consuma este tipo de productos procesados, incluso alcohol de manera frecuente, sedentaria, que lo compensa un poquito con el ejercicio. Pero bueno, hoy hemos venido a hablar un poco de nutrición, así que entonces lo dejamos aquí y ya pues entraremos en otro episodio en ejercicio y prevención de enfermedades cardiovasculares. Eso es. Muy bien, creo que os ha quedado un episodio muy completo. No sé si quieres añadir alguna cosita más. Bueno, pues, simplemente por dar algunos puntos directos, claves, resumen, sería esa parte, ¿no?, de priorizar alimentos vegetales, hortalizas y verduras. Es algo que se recomienda de manera típica, pero que realmente no se hace. Una proteína de buena calidad, de buen valor biológico, no centrarnos en aquella parte de embutidos, etc. Una mejor hidratación, que a veces pensamos o no le prestamos la suficiente atención. Y esto es algo muy importante porque si no, seguramente consumamos otro tipo de bebidas. Puedan ser refrescos, bebidas de graduación alcohólica, etc. Un buen valor de fibra, pero realmente fibra de calidad. No fibra enriquecida en alimentos, como pueda ser el típico cereal enriquecido en fibra. Hay alimentos que por sí solos, de manera natural, como pueda ser una legumbre, tiene esa parte de fibra muy, muy elevada y es algo muy interesante. Y luego, sobre todo, por último, controlar también ese tamaño de ración, ese punto de cantidad de alimento. Si dentro de esa parte cardiovascular tengo también un problema de sobrepeso-obesidad que me debería de preocupar también por ese término de salud. Fantástico. Pues nada, creo que se ha quedado un super episodio. Gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Gracias a Carlos. Y nada, nos vemos a la próxima. Chao. Un abrazo.